La fecha esperada ha llegado. En el episodio estreno de The Ultimate Fighter Latinoamérica, Chuck Liddell y Forrest Reefy seleccionarán sus equipos. Los peleadores conocerán la casa y el público será testigo de la primera pelea. ¡Controla! ¡Gárrate fuerte! The Ultimate Fighter Latinoamérica 3, primer episodio, miércoles 24 de agosto. UFC Network. Siente el impacto. ¡Gracias!